8 de marzo, fecha emblemática para quienes hoy son mayoría en el planeta, en nuestro país y en nuestra región. Día exclusivo para conmemorar a las mujeres de todos los continentes iguales en su género y en su búsqueda de un mundo más justo que les garantice equidad y respeto. Un día que quedó marcado en los calendarios del mundo por la Organización de Naciones Unidas en el año 75 y que fue proclamado finalmente por la Asamblea en 1977, fecha conmemorativa que tiene sus orígenes en sendas manifestaciones de mujeres que reclamaban a comienzos del siglo XX por el derecho a voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. Más de 40 años han pasado de la declaración de este día. A veces pareciera ser que poco han cambiado. Esas demandas, chilenas, extranjeras, temuquienses, todas saben la relevancia del 8M. El guía a las mujeres yo creo que es la fecha más importante ahora, más valorada en todo aspecto, con todo lo que está pasando con la mujer, con tanta violencia, ya la mujer está más empoderada, ya tiene más fuerza. Es fuerte igual, porque todos los años yo creo que va como incrementando, no sé si la rabia, pero como las ganas de que todo cambie, porque imagínate, todos los días pasa algo nuevo, todos los días o alguien o la matan o la violan y a veces, cada vez el círculo igual se va achicando, una amiga puede ser o una hermana. Pandemia que ha sido un verdadero caldo de cultivo para el aumento de sus inseguridades y sus miedos, violencia intrafamiliar y de género que pareciera incrementar, con hechos que a las mujeres les duelen en lo más profundo, como el reciente homicidio de la joven Damaris Meliñir en Nueva Imperial. Damaris Meliñir, de 19 años, estaba desaparecida desde el lunes 1 de marzo, un hombre de 64 años, se negó inicialmente a colaborar con la justicia y tras una orden de tribunales, se pudo periciar el vehículo y posteriormente la joven fue encontrada amarrada al interior de un pozo. Hoy es terrible, sinceramente, encuentro que a nadie es buena, le debería pasar eso, sinceramente no sé cómo puede haber gente así. Heridas abiertas que parecen estar lejos de sanar, mujeres que han visto cómo ha cambiado el mundo últimamente, con movimientos feministas, pero que parece todavía falta mucho para mejorar, condiciones laborales, remuneraciones justas, entre otras. ¿Y a sientes que tú vives en un país justo o injusto? ¿Qué valorías? Sí, injusto en, por ejemplo, en el tema de trabajo, del respeto y esas cosas. ¿Qué le pediría a los hombres? Respeto, sí. O sea, que nosotros igual podemos hacer cosas que ellos hacen. No me digas nada, porque yo me separé y tengo tres hijos, en realidad. Entonces tuve que educar a todos, todos salieron de la universidad, gracias a Dios. Mujeres que han debido esforzarse más para llegar a las metas que se han propuesto, como es tal vez el caso de las mujeres indígenas que deben luchar contra la discriminación. Si bien es cierto, hoy en día ha disminuido la discriminación y se han abierto oportunidades para ser profesionales y tener un trabajo digno, aún hace falta que nuestro pueblo, nación mapuche, sea escuchado y respetado. Respeto y oportunidades. En la región existe solo una alcaldesa elegida democráticamente por la ciudadanía. Susana Aguilera, actual jefa comunal de Vilcún, confía en las nuevas generaciones de mujeres. Estoy convencida de que, como alcaldesa, como la única alcaldesa mujer de la región, debo hacer dobles esfuerzos para iniciar acciones que nos permitan lograr la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida. Estoy muy confiada en las nuevas generaciones, que son más resueltas y que tienen decidida muchas cosas. A aquellas niñas que han nacido en otra generación, las invito a participar de los espacios políticos en sus localidades, en sus comunas, en su territorio, en su región y en su país. Mayor participación de mujeres en la política, donde se toman decisiones para el desarrollo de las sociedades. En abril próximo se elegirán a quienes redactarán la nueva constitución para Chile. 50% de ellos serán hombres y 50% mujeres. Proceso histórico para Chile y el mundo. Cambios que son importantes para un futuro mejor, como el que quiere Eliana Marileo para su hija Sofía. ¿Qué es lo que tú desearías para tu hija? ¿Cuál es el futuro, el mundo, la sociedad que quieres para ella? Que ella sea siempre una mujer fuerte, que no le tenga miedo a nada, que ella se sepa defender, pero que ella se sienta segura, que ella pueda vivir en un país seguro. Eso es lo que yo quiero para ella. ¿Qué te parece la palabra de la mamá? Que está bien, que tiene razón con las cosas que dice. ¿Tú qué quisieras para tu mamá? Que todas seamos respetadas, como se debe. Respeto, un Día Internacional de la Mujer donde se conmemora a quienes lucharon por justicia, equidad y la erradicación de vulneraciones a los derechos, las mujeres del mundo y de la Araucanía. ¿Qué te parece la verdad? ¿Qué te parece la verdad? Fíjate por llamar Nihal Feitichikirun.